Es una bandida que me ha robado la razón La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear ¡Azota! Y me la llegué En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo Tengo que llamar a las pérdidas, estoy ahí ¿Quién me estás llamando? Mami no vayas a pensar que estoy pichando Que no es verdad, me estoy así calando Para el party de esta noche me estoy preparando Y te iba a buscar ¿Quién me estás llamando? Mami no vayas a pensar que estoy pichando ¿Cómo va a ser? Tú eres una mujer que baila de la disco ¡Azota! Ella es atrevido, una mujer difícil de ignorar Me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear Y me la llegué En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora estás loca conmigo, yo lo combino Como un pocavino de manera interesante pa' que se quede conmigo Le digo cositas bonitas al oído y después la pongo a bailar Usted no es mejor que yo, no es mejor que yo Usted no es mejor que yo, a usted se le ha caído todo Vengo despertando al que está dormido, calentando a la nena que tenga frío Este para el barrio y el caserío, me he reñado con un poco de lo mío Me he hecho atrevido una mujer difícil de ignorar Me hizo señal pa' bailar, se puso fresca a rebulear Y me la llevé, en la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora estás loca conmigo Esto lo combino como un pocavino de manera interesante pa' que se quede conmigo Le digo cositas bonitas al oído y después la pongo a bailar Usted no es mejor que yo, no es mejor que yo Usted no es mejor que yo, a usted se le ha caído todo No lo tome personal, solamente báílalo Tictúa el bombino It's my time